El Cucho El Cucho El Cucho El Cucho Te lo he dicho que era un asaito así tranquilo mamá Ni se imagina que va a ser alta despedida hoy no? Che, pero vosotros bueno, que vamos a hacer? Que te organizaste algo? Usted tranqui muchacho que yo me encargo de todo Y la pasamos bomba hoy bebe Hoy explotamos Jajajaja Quien es? Pasa Gordo pasa Gordo 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 Ya pasa Atrio el Jose No me lo he olvidado Como Atrio el Jose? Todo bien? Bien va Gordi Siéntate Gordo Ya falta poco no? Ya estamos Que vamos a hacer? Es tu despedida solter No, pero no le aviso a la negra Esto es así Se armó un rato Hoy le metemos alta joda loco Bueno Hacemos un brindis Dejate llevar Ya trae el rapacito Para el rapacito Bueno de ultimo vamos a bailar después Si están las flores Vos tranquilo Te casa hermano? Te casa Por cucho Que se nos casa La verdad que No se si llora o reir pero bueno Me casa gordos Vamos Vamos Donde estoy? Ah? Te casa Awea Ojalá Ojalá Kira Awea Awea Awe ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué hicimos aquí? No sé, mira qué es esto. Juliano, ¿qué pasamos? Juliano, ¿qué es esto? Juliano, ¿qué es esto? Juliano, ¿qué es esto? Juliano, ¿qué es esto? ¡Pau! ¿Y vos? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué tuyo? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¿Qué? ¿Qué onda ayer? No sé, Juliano de Toño, ¿eh? Siempre. Te juro que es Juliano de Toño. Siempre hace el mismo. Siempre con la bromita pelotuda esa del vaso. Falta Toño. Y Cucho. No, el gordo. No sé. No, en un momento, ¿sabes que es la negra? Ya se empieza a poner enterica esta hora. ¿Y el perro este? No sé. Es caro este, ¿no? Este de raso. Un lujo. Un lujo. El gordo tiene todo. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. ¿Coño? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estamos? El Gordo, ¿sabemos qué pasó? ¿Cucho? ¿Sabemos dónde está? ¿Cuándo estaban? ¡No! ¡No, me muero! ¿Qué pasa, Botero? ¿Qué te pasa, Botero? Corazón tiene tanto frío ¡No, me muero! El Gordo, ¿qué ha pasado? ¡Vamos con Cucho! ¡Vamos con Cucho! ¡Gordón! ¡Gordón! Hola Peto Sí, negra ¿Dónde andan? Estoy llamando a todos los celulares y nadie contesta Sí, ya vamos, ya vamos Ya, 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 ya vamos Me casan tres horas y no están acá Encima te reís, Peto Che, no sé dónde puede estar el Gordo ¡Ah, mira! Ahí está el que vende auto en Alem Pregúntale a él ¿Qué va a querer hacer un borracho? ¿Tipo de confianza? Disculpe, señor Sí Habrá visto un amigo de nosotros Lo habrá visto en un par de películas Usted De Dreamboard La Warner Brothers Acá, veros, mírenlo Ahí ve Se ha perdido anoche Ah, sí Sí, sí ¿Para dónde se fue? Un gordito traza de trolo Sí, sí, sí ¿No sabes para dónde se fue? Sí Estuvo Este Tenía hambre ¿Y sí? Quería comer algo bueno Ajá Pregunto por Cocinarte Si Funcionaba acá Le dije que sí Este Y auto en Alem Por supuesto Andaba buscando unos cactus Eh, no sé dónde puedo buscar el gordo ya Decime este perro No sé de quién es Lo vengo cargando Hace no sé cuánto tiempo Y usted Que lo nató Agitando el gordo Porque arriba del tanque había cactus No, zarpado El tanque Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Gordo! 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 ¡Tengo un perro! ¡Tirate, gordo! ¡Tirate! ¡Gordo! ¡Gordo! ¿Cómo estaban? Tanto tiempo ¿Qué hacía allá arriba el gordo? ¡Dale, gordo, dale! Que faltan dos horas para el casamiento Dale, te hemos buscado por todos lados ¿Dónde estamos? ¡Bacá, acá! ¡Vamos, vamos! No sé Vamos rápido ¿Qué hacía allá arriba el gordo? ¡Vamos, vamos! ¿Atrí el carné, pito? ¿Qué carné, cura, chicos? ¡Escólo de tu medicinao! ¿Te le conducí? ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Bueno, muchachos La verdad Muchas gracias por todo Pero... ¡Se me merece, gordo! ¡Eh, miren! Muy lindo todo, gordo Esto es control del tanque A ver... A ver... ¡Noooo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!